La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el C5, nos reportan que subió un 30% las llamadas que se hacen a este número. Yo le pedí de forma importante a las personas que están llevando a cabo este procedimiento de hacer las denuncias por vía telefónica, que no solo es elevar el porcentaje de las denuncias, sino también es qué tan rápido somos resolutivos, porque nada sirve de repente atender una llamada si no se atiende de manera efectiva la denuncia y no se garantiza el respeto y la seguridad para las mujeres. Nos hablan del 30% de aumento de llamadas de denuncia. La violencia siempre ha estado ahí. El gran problema es que no se atrevían por miedo a represalias o muchas veces por la poca eficiencia de las autoridades. Es de hablamos, damos nuestra denuncia y no se hace absolutamente nada. De nada sirve, repito, impulsar una campaña si los otros elementos, tanto en la fiscalía como en la policía estatal, no están dando resultados. Que no solo quede en un intento de querer hacer algo, sino que represente realmente una alternativa para todas aquellas mujeres que son violentadas. Uno de los éxitos de esta campaña es terminar con los muchos números que existían. Había cuatro o cinco números de teléfono que se daban para que las mujeres tuvieran la opción, en caso de ser violentadas, de comunicarse. Había una confusión total entre municipio, el Estado, la Fiscalía, Seguridad Pública, 911 inclusive. Esto es uno de los grandes logros de esta campaña, que es posicionar un número para que las mujeres tengan la alternativa. Pero, repito, no solo se tiene que quedar en campañas de comunicación, sino tiene que tener un efecto multiplicador y tiene que tener una eficiencia a la hora de presentar sus denuncias. Al mes haremos una evaluación y veremos si esta campaña la seguimos dejando permanentemente o tomamos alguna otra estrategia.